Regulación hormonal Una de las funciones más importantes que debe cumplir el organismo es la de la mantención de la homeostasis, es decir, de las distintas constantes que deben mantenerse en equilibrio al interior del cuerpo. Para esto es necesario que las células se comuniquen y de esta forma todas tengan los mismos objetivos y puedan unir sus esfuerzos. En la comunicación celular pueden observarse distintas partes. En primer lugar hay un estímulo que indica cómo está el ambiente, luego una célula capaz de captar ese estímulo. Esta misma célula entrega un mensaje que va a ir a parar a otra célula, la cual es capaz de traducir esto en un efecto a nivel del organismo. Pueden darse principalmente tres tipos de comunicación celular. La primera es la acción autocrima. En esta es la misma célula la que capta el estímulo, se envía un mensaje a sí misma y luego efectúa una respuesta. Una segunda versión es la acción paracrima. En esta hay una célula que capta un estímulo y envía un mensaje a sus alrededores para que las células que están muy cerca lo capten y puedan efectuar una respuesta. Y por último está la acción endocrima. En esta una célula capta un estímulo y envía un mensaje a lo largo del cuerpo para que células que están a veces muy lejanas puedan captarlo y efectuar la respuesta. Esta tercera opción se ve representada en lo que se llama una hormona. Para que exista una hormona deben existir células secretoras capaces de producirla. Esta secreción llamada hormona es un mensaje que se va a derramar en el torrente sanguíneo para ser recibida por células blancas. Como podemos ver en este esquema, las células secretoras envían su producción de hormonas a la sangre y las células blancos, que es donde van a actuar estas hormonas, pueden estar muy lejos, ya que las hormonas se mueven a través de todo sistema circulatorio. El sistema encargado de producir hormonas en el cuerpo es llamado sistema endocrino y está compuesto por distintas glándulas con función secretora. Estas son la hipófisis en el centro del cerebro, la tiroides y paratiroides al frente de la tráquea, las glándulas subterrenales por encima de los riñones en la región del abdomen, el páncreas, justo detrás del duodeno, que es una porción del intestino delgado, y las gónadas, que son, en el caso de los hombres, los testículos y, en el caso de las mujeres, los ovarios. Estas glándulas van a producir distintas hormonas que tendrán como principal función regular distintos procesos que suceden en el cuerpo. De esta forma, por ejemplo, las tiroides y paratiroides se encargarán de regular todas las funciones relacionadas con metabolismo y crecimiento. Por otro lado, las glándulas subterrenales se encargarán de regular todas las funciones relacionadas al estrés. A modo de ejemplo, vamos a ver cómo es que el páncreas es capaz de regular la glicemia. Esto se refiere a la concentración de azúcar que hay en la sangre. El páncreas para esto va a secretar dos hormonas. Por un lado, la insulina, y por otro lado, el glucagón. La insulina va a aparecer cuando la concentración que hay en la sangre de azúcar es muy alta. En estos casos, la insulina va a actuar sobre el hígado para decirle que debe recolectar y guardar esa azúcar en forma de glucógeno. De esta forma, la cantidad de glucosa o azúcar en la sangre desnuda. Por otro lado, el glucagón aparece cuando la cantidad de azúcar en la sangre es muy baja. De esta forma, actúa sobre el hígado para decirle que debe liberar la glucosa que tiene guardado. Y así, la concentración de glucosa en la sangre aumenta. Como podemos ver, este proceso se ve regulado por su mismo producto. Me explico. La insulina hace que en el hígado se capte glucosa y por lo tanto, la glucosa disminuya. Sin embargo, una disminución grande de glucosa va a hacer que se deje de producir insulina. Y algunas veces, que se comience a producir glucagón. De la misma forma, el glucagón actúa sobre el hígado para que este libera la glucosa y aumente su concentración en la sangre. Pero un aumento muy fuerte va a ser, asimismo, que se disminuya la producción de glucosa y a veces que comience la producción de insulina. A este tipo de regulación se le llama retroalimentación negativa. Existen otros casos, sin embargo, en que el producto va a hacer que se produzca más de la hormona inicialmente producida. A esto se le llama retroalimentación positiva.